Como emociones que son, los celos de pareja se manifiestan ante la sospecha, la inquietud y el recelo de que alguien que no se importa mude su cariño hacia otras personas. Esta emoción, que puede hacer sufrir mucho a la persona afectada, puede aparecer por el miedo a estar sola, por no sentirse segura consigo misma, por querer controlarlo todo, incluidos los demás, porque se haya tenido una mala experiencia anteriormente como víctima o como causante de una infidelidad, por la creencia de que tener celos es normal porque es una muestra de amor, por baja tolerancia a la incertidumbre, por inestabilidad emocional, por preocuparse excesivamente de su imagen social, por miedo a no encontrar pareja. Estos sentimientos que surgen para conservar la relación de pareja pueden terminar con ella, dado que las consecuencias las sufren las dos partes. Puede aparecer ansiedad, frustración, ira, agresión. Es importante identificar los sentimientos de celos para controlarlos. Si vigilas el móvil o las redes sociales de la pareja. Si te molesta que tengas su círculo de amistades. Si te ves incapaz de salir sin la pareja. Si esto ocurre, piensa que la otra persona es feliz conservando sus amistades y relaciones familiares. Aléjate un tiempo de las redes sociales. Valora que si la otra persona está contigo es porque quiere. No te centres en los momentos malos de la relación y reconoce que también hay momentos buenos. Quierete a ti misma sabiendo lo que vales. Y finalmente, si es necesario, pide ayuda a un profesional de la psicología. ¡Gracias! ¡Gracias!